¡Vuelta! El haitiano que vivía más para abajo de mi casa Que sabía leer la taza y la parma de la mano Lo aplató como gusano El poder de Jesucristo se le barato el atalcito Jesucristo acabó con todo Acabó con todo Jesucristo acabó con todo Yo no oigo acabó con todo Jesucristo acabó con todo ¿Cómo? Acabó con todo Jesucristo acabó con todo Ay, digan conmigo acabó con todo Jesucristo acabó con todo En mi barrio había una vieja que leía la baraja Cada vez que yo ayunaba le dolía la cabeza Se le fueron la maestresa La llamaba con campana Mandó a buscar una patana Y mandó a subir los taratas Y dijo no hay diablo que aguante Jesucristo acabó con todo Acabó con todo Jesucristo acabó con todo Yo no oigo acabó con todo Jesucristo acabó con todo Ay, digan conmigo acabó con todo Jesucristo acabó con todo Como acabó con todo Jesucristo acabó con todo Acabó con todo Y digan todo acabó con todo Como acabó con todo Y el viejo del colmabón Que se daba su traguito Le metimos a Jesucristo Ay, le a toda su familia Cambié el ron por una biblia Y ahora estorando en la iglesia No venden ron ni cerveza Jesucristo acabó con todo Acabó con todo Jesucristo acabó con todo Ay, yo no oigo acabó con todo Jesucristo acabó con todo Ay, digan conmigo acabó con todo No venden ron siuke